Las autoridades de salud del cantón de Turrialba se encuentran muy preocupados por el aumento considerable de casos de dengue registrados en lo que va del año, ya que en los últimos meses las cifras se han disparado. En comparación con el año anterior, ya se sobrepasa el 300% de los casos de dengue identificados en el 2012 a esta fecha. Bueno, en atención a la situación actual del dengue en Turrialba, podemos decir que es bastante preocupante en consideración al año anterior. En lo que llevamos del año 2013 se han presentado 54 casos positivos de dengue. Cuando hablamos de casos positivos son casos confirmados por el Laboratorio Nacional Incienza. Es un resultado que es confirmatorio, que no cabe duda de que sí es positivo. De esos 54 casos están distribuidos prácticamente en los diferentes sectores del Turrialba. Los lugares más afectados por la presencia de esta enfermedad son Calle Punta Arenas, Las Américas, Campabadal, San Rafael, Nochebuena, El Poró y Turrialba Centro, mientras que las edades más comprometidas para adquirirla son de los 40 a los 70 años. La última vez que Turrialba se vio afectada por muchos casos de dengue fue en el año 2005 en los barrios del Este. Pero según el área de salud, esa ocasión no tuvo la misma magnitud que la situación actual. La enfermedad del dengue es un virus transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que ataca las plaquetas del cuerpo y las disminuye, dejando a la persona contagiada propensa a sangrados, ya que ésta se encarga de evitarlos. Los síntomas son, bueno, la principal es la fiebre muy alta, más de 38 grados de fiebre, que inicia de pronto, ¿verdad? De un día para otro empezamos con fiebres muy altas y también va a dar dolor de cuerpo, dolor de músculos, dolor de huesos. Y la característica principal es un sabor herrumbroso en la boca y todo lo que comen les sabe herrumbre, el agua, la comida, les cambia el sabor. Un dolor de cabeza fuerte también y un brote en el cuerpo. Si una persona presenta estos síntomas sin ningún rastro de infección, es importante que recurra de inmediato al centro de salud para ser tratado y no empezar a autorecetarse anticripales porque podría tener dengue. El tratamiento para esta enfermedad consiste en mucho reposo, tomar bastante líquido de acetaminofén, además de realizarse exámenes diarios para controlar el nivel de las plaquetas, que no deben bajar de 100.000. El mosquito del dengue se caracteriza por ser pequeño, oscuro y con manchas blancas en las patas y en el tórax. La hembra es la que transmite la enfermedad y se identifica porque carece de bigotes que el macho sí tiene. Es importante eliminar todo recipiente innecesario que contenga agua estancada, ya que es ahí el lugar predilecto donde el mosquito del dengue se reproduce, poniendo huevos tres veces al día, entre 70 y 100 huevos cada vez. Ella pone los huevos al nivel del agua, no los pone en el fondo del recipiente, sino al nivel, ellos se quedan pegados en las paredes, entonces nosotros a veces, bueno, cuando vamos a las casas y la gente nos dice, no, es que yo tengo este florero pero les cambio el agua todos los días, o yo este balde lo tengo porque necesito recolectar agua, pero lo boto todos los días, pero no tomamos en cuenta que los huevos están pegados a las paredes, entonces al yo botar el agua los huevos continúan ahí, entonces hay que lavar bien ese recipiente. Ante la alarmante situación, el área de salud de Turrialba viene realizando barridos epidemiológicos en las comunidades más afectadas, que consisten en la revisión del interior y exterior de la casa por parte de los ATAP. Conjuntamente usted debe colaborar con esta labor, eliminando estañones, llantas viejas y demás recipientes que contengan agua acumulada y no esté utilizando, y no olvide darle mantenimiento a las canoas, floreros y bebederos de animales. ¿Qué es lo que hacemos en ese barrio? Vamos a todas las casas, a un perímetro de 300 metros a la redonda, llegamos a la casa de la persona sospechosa y preguntamos cuáles síntomas tiene, si salió, varias preguntitas que se le hacen, y luego revisamos muy bien la casa, toda la casa, y es muy importante que la gente nos colabore, porque a veces creen que deja y ahí vienen otra vez los muchachos del dengue, ya han venido como 20 mil veces, pero es muy importante, de un día para otro nosotros podemos tener un criadero, porque hay gente que es muy ordenada, muy limpiecita, pero de ahí alguien pasó y le dejó algún papelito o alguna botella. El área de salud ya está tomando las medidas del caso, sin embargo requiere de su disposición y conciencia para declararle la guerra al dengue. Las autoridades de salud hacen un llamado a la población turrialbeña para que juntos eliminen los criaderos del dengue y así bajar las cifras de personas afectadas por esta peligrosa enfermedad.